Gracias por continuar con nosotros. Se hace efectiva y pública la restricción del acceso al Cerro Las Palomas, uno de los picos más altos de nuestro municipio. Desde hace varios meses e incluso años, la familia Aguirre, dueña del predio donde está ubicado el Cerro de Las Palomas, un espacio de gran importancia ecosistémica en nuestro territorio, ha visto con gran preocupación el aumento del ascenso a este pico por parte del turismo masivo. Resulta que inicialmente se veían subir como pocas personas y creíamos que eran personas que subían a investigar. De un momento a otro esto cogió vuelo, mejor dicho, y ya uno veía cantidades enormes de personas que subían, grupos cada ocho días, acompañados por dos guías que teníamos ya identificados. Esto incrementó en el año 2018, donde ya no se veían grupitos pequeños de ocho personas, sino de doce, dieciocho, veinte y hasta treinta personas. Como familia decidimos ponernos a investigar quién subía este tipo de personas. La mayoría de las veces son operadoras turísticas de Medellín las que organizan este tipo de expediciones, que adicional tienen un cobro por persona exagerado. Hay algunas agencias que cobran hasta trescientos setenta mil pesos, trescientos sesenta, dependiendo obviamente del guía que los lleve. Muchas personas nos han preguntado que por qué nosotros no nos habíamos pronunciado antes. Resulta que pues en redes sociales aparecía una persona que se hacía llamar el guardián del páramo, y pues debido a esto las personas pagaban una primer vez por subir, pero ya una segunda vez conocían el camino, lo dejaban marcado y ya subían cada que quisieran, sin el permiso de nosotros y sin solicitar ningún permiso ni en alcaldía, ni en Cornare, ni en ninguna parte. Porque sí había un documento en el cual había una capacidad de carga, pero ese documento nunca fue erradicado. O sea, se quedó plasmado en el papel solamente. Con la visita a entes de control como Cornare, Sarima y la asistencia a la mesa ambiental, la familia Aguirre inició la lucha por la protección de este espacio natural. Se sumó además a la preocupación que muchos onzoneños tienen respecto al tema, e iniciaron acciones de hecho mientras las autoridades le daban una respuesta a su petición de crear una restricción de ascenso. Como hemos visto en la programación de las expediciones para cada ocho días, ya demarcamos el área, demarcamos los linderos, de que es propiedad privada y que no deben acceder a ella. O sea, ya el solo hecho de usted ver que es una propiedad privada, venga, yo respeto, no paso. Hemos devuelto turistas e incluso a uno de los guías con personas que sí o sí él decía que ya había pasado el letrero donde decía propiedad privada no pase, y él insistía con un poco de mentiras y de cosas que iba a ser otra actividad cuando lo que realmente era llevar turistas. Nosotros citamos a las dos personas que teníamos identificadas a la inspección de policía, pues para notificarles y para preguntarles que a ellos quién les había dado permiso de ingresar a un predio con tantas personas y encima la cantidad de plata que están cobrando. Lo que nos dijeron fue que hasta que la alcaldía y Cornare no los notificara oficialmente, ellos pues iban a seguir como tal ejerciendo esa práctica que ellos normal, o sea, como si nada hubiera pasado. Aún así se les dijo que era una propiedad privada y que si los veían allá obviamente los iban a multar, pero no les importó, o sea, ellos dicen que ellos tienen que esperar que Cornare y que la alcaldía los notifique. De antemano decirles que nuestra posición como familia no es lucrarnos como muchas personas me han dicho, que es que yo estoy haciendo este tipo de publicaciones porque yo no estoy recibiendo la plata ni mi familia tampoco. En ningún momento, esa es nuestra intención, la intención de nosotros es conservar el páramo tal cual como está, pues es lo único que nos tiene, o sea, como dije anteriormente, es lo único que da esa habilidad, no tanto para el ecosistema de Sonzón sino para Argelia, Nariño y Abejorral. Tras varios días en espera a un pronunciamiento por parte de las autoridades ambientales, este 9 de octubre y luego de una reunión entre los entes, el director de Cornare y el alcalde de Sonzón hicieron público el cierre total del Cerro de las Palomas, con acciones que busquen la preservación del mismo. Acabamos de tomar una medida con el alcalde del municipio de Sonzón y ese es pedir una resolución para restringir el acceso al Cerro de las Palomas, nuestro gran pulmón, nuestro páramo de Sonzón y tenemos que restringirlo debido a la fragilidad del ecosistema estratégico, los frailejones viven allí y el turismo de naturaleza que se estaba desbordando pues nos está afectando esa gran riqueza natural y por eso entonces tomamos la decisión de restringir el acceso allí. Hablamos del Cerro de las Palomas y de su necesidad de cierre inmediato ya que se encuentra en una situación de vulnerabilidad por todas las especies que habitan en él. Por otro lado, el Cerro de la Vieja, el cual también cuenta con una gran importancia ecosistémica para la región, tendrá un tratamiento especial para la realización de ecoturismo. Y frente al Cerro de la Vieja, pues tomamos una decisión de hacer un análisis de capacidad de carga, hacer unas reuniones y unas interacciones con las diferentes comunidades para poder mirar cómo hacemos un ordenamiento de ese sitio de turismo, de naturaleza, pero que se haga de manera ordenada, coordinada en asocio con la administración municipal de Sonzón, con Cornare y con la comunidad. Ese cerro tiene un potencial turístico grande y vamos a regular todas las medidas para su uso y su disfrute turístico por la comunidad y los visitantes del municipio de Sonzón.